Sería lindo también. No, no, no. Yo le estaba contando a Ernesto que existe un lápiz labial vaginal. No sé si escucharon. No, qué hermoso. Es un problema de cosas interesantes. Un lápiz labial, como si fuera manteca de cacao, pero para los labios vaginales crearon. Entonces tiene aceite de aguacate. ¿Cómo decimos nosotros? La gente pobre como vos. Palta. Palta. Aceite de palta. Tiene aceite de oliva. Pero puede ser fin. Se nutre la... Pero para la pochola se... ¿Se seca? Claro, es piel. ¿Cómo te pones cremas? ¿Cuántas cremas usas vos? Todas las que puedan... Una de manos. Todas. Una de cuerpo. Una de cara. Una de cara. Una de labios. Una de pata de gallo. Una de pies. Una de... ¿Y la de concha o no? Pero nunca usé de concha ni de agujero. Ahora sí. De agujero nunca usé. Perdón si preguntemos. No, la de agujero es la de los bebés. ¿Puedes usar? ¿Para qué te vas a poner una... ¿Qué te vas a poner? ¿Oleo calcario en el culo? Si te duele. ¿Por qué te debería de doler? Porque lo usó mucho. Bueno, y ahora existe para los labios vaginales y te lo hidrata y te queda la piel divina, lisita. La sonrisa de mamá. Pero digo, cuando una se hace porque... La foto. Ah, es un durazno. La foto es un durazno. Pero cuando vos te depilás, en el momento de depilarte, ya las minas depilándose, como la pochola de bebé que se dejan, ya te... esa pochola, el labio, esa chica que hoy se depila, se depila con cere, se saca, se saca los tirones. Se cae. Ese labio va a quedar... Cae, sí. Así como... Como que haces berrinche. Como, ¿qué pasó? Se haces un puchero y no me hablé. Me hace un pucherote. Pues júgame ese. ¿Qué me hace puchero? Digamos, no se saquen tanto a los tirones. No se afeiten ni se saquen. Porque para el... Si tenés pelo, no está bueno ponerse una crema con todo el pelo, es un asco. No. Si no tenés pelo, sépanlo. Sí o sí les va a quedar... No, pero existe la depilación definitiva hoy en día. Cochola, es que es muy agradable tener con las piernas abiertas durante que le estén cada folículo piloso. Picana, pero yo lo intenté. Duele. Pero para qué... Pero digo, en la parte del monte está bien, pero en los labios. Deja los labios vivir. Deja pelado arriba y el bigote. ¿No conocés pelado con bigote? Son esos pescados que tiene el pelo chino. Pero cuánto, pero perdóname, cuánto conoces... Pero no tiene por qué ser largo, puede estar... Puede ser un Dalí, un Dalí corto, sin llegar a ser un Hitler. Un Dalí corto puede llegar a ser un Dalí que vos, la parte de arriba, la pelás. Yo te voy a mostrar. No un caparrós, un caparrós no. No, chicos, un caparrós. Hoy vamos a dibujar distintas formas de... Looks de vaginales. Looks de pochones. ¿Qué se viene? ¿Cuál es el que se viene? Bueno, es el pelado arriba, lo podés hacer porque se ha quedado lisito, lindo. Podés dejar un pequeño capuchón arriba. Bigotito de Hitler. Bigotito de Hitler arriba para que se vaya el piso para donde tiene que... Señala. Señala. Para acá. Podés hacerte una flecha directamente. Directamente, porque se me hace una flecha. Y abajo, los pelos. No, no, no. Las llantas. Las llantas se quedan recortadas. Recortadas justo en donde se mezcla la piel de la pierna, la ingle. Queda todo recortadito. Y dejas un finito en el medio. Como para que... Para ver ese look. Pero a mí me gusta... Vení, mirá. Ahí le vamos atrás. Ahí le vamos atrás. Porque toda, toda depilada a mí me da que el señor que te coge es un poquito perverso. Y le gustan las llenas. A mí me da mucha impresión. Pero una... ¿No le gusta mover pelo, señor? No le pones comer pelo. Ay, yo tengo que... ¿Vos por qué no te depilás todo? Yo lo intento, pero me arranco. Ahí vas a arrancar. ¿Te acertás, Merani, la zona? Lo intento, lo intento o lo mismo que puedo. No es un tío. ¿Vos, Diego? Venimos de hablar de... Estamos hablando... ¿Así natural? No, te puedo hacer un corte, una quebrada. Un corte. Pero no me voy a afeitar. ¿Cómo te vas a afeitar que te quedan unos pelambres? Aparte, ¿qué les pasa con el pelo? ¿Cuál es el problema del pelo? No me gusta el pelo en la boca a mí. Entonces no la chupes. No. Corriste así. La parte... No, la parte sin pelos. Si te dejan los pelos, yo... No, no, claro, correcto. O sea que vos nunca te metiste un huevo en la boca. Luque hiciste la gran Kiko. Le preguntó una mañana. Le preguntó un buen día a la mañana. La gran Kiko nunca la hiciste. El saquito de té. Que te haga... Si está recortado como Merani, sí. Pero recortado es peor, molesta más. Pero es difícil afeitarse la parte de los testiculares. No, no, pierdan hijos. No me importa. No ves que te amaron... No me importa, no hace. No es la cosa que hacemos nosotras, querido. A mí no me importa. Arrancarnos con ser hirviendo los pelos del cuerpo, ¿no te parece raro? Bueno, recórtate, Merani, los huevos. Si no... No, 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 pero cuesta. A mí me parece demasiado para... ¿Cuánto te la pueden chupar? Perdón que sea tan... Tan poco metafórica. Tan poco metafóral, Guse. Pero, ¿cuánto pueden estar chupar? Para que vos sufras un huevo escaldado, un huevo casi roto. Síndrome de la bola de pulm. El huevo todo colorado después de decir lo que hiciste... Irritado. Si lo que hiciste de depilar con cera, para que una chica te haga una... No, 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 no. Para el señor Merani vale la pena ese segundo, ¿o no? A mí no me parece. Sí, porque por ahí hay una segunda vuelta o por ahí no, esa es la diferencia. Y la depilación es qué, una deformestre, una recorte. No, vale la pena, para mí vale la pena. Para mí vale la pena si tenés a alguien, un trabajador ex, pero un minero. Si vos tenés un minero que se pone en el costo de la mina, ¿viste cuando iban los siete enanitos? Te iban a la mina a trabajar, iban así, cantando, ¡Ay, lo! ¡Ay, lo! La, 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 la... ¡Ay, lo! ¡Ay, lo! Si tenés un minero, si tenés un enano minero, ahí sí, vale la pena. Labio, recorte, interna, todo culo pelado. Si te hace una lagartija rápida y se va, no. Pero si te hace una cosa que... Está bien, ahora, la, la ralde no. No. Si te hace la lagartija no. La cabeza rubenrada no. La rada tampoco. No, no. Lo que sí, tenés que tener un trabajador. Si el señor no trabaja o si la señorita en cuestión no te trabaja. Por las dudas. Pasar esto por las dudas, no. Bueno, no. ¿Cuántas veces una se depiló antes de ir a una cita y después ni siquiera llegás a... Y te querés morir. No, pero antes quedás depilada. Pero quedás depiladita linda. Si lo ves recién una semana después y la desperdiciás. Si te creces, te creces. Pero si no tenés que vivir... Es un cálculo que ellos ni tienen idea. No, por eso una dice me depiló. Y entonces si... Y cada una tiene un ritmo diferente de crecimiento de pelo. Entonces... Claro. Por eso mi mamá... No sé si a ella le gusta que yo cuente. Contalo, 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 contalo. ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Cantalo, cantalo, cantalo! Ni las piernas. ¡No! Ni el cabal. No sabe lo que es el cabal. Es un mono tu vieja. Esto lo gallego. Sí, es natural. Las axilas, nada, nada. Nada, nada, nada. ¿Qué es eso de ponerte cera caliente? No quería que lo contara así. Me vuelvo... No te quiero decir mamá que lo contara así. La quiero, la quiero mucho. Hay que ser muy mina y estar muy segura para hacer eso. Y aún así tuvo levante, ¿eh? Toda la vida. Le conozco varios novios. Peluda, así peludísima. Mamá, ¿estás escuchando? No, 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 mejor no le preguntes. Pero capaz que no es una mina de mucho pelo. Pero porque la mina peluda, la peluda, peluda, no puede hacer lo de tu vida. No, no. Porque no hay manera, no hubiese cogido nunca. No, no somos muy peludas. Porque también está, ojo, también está el cogemono. También. Viste que en toda situación... Ay, siempre hay uno. Siempre hay alguien para uno, siempre. El señor con pelo en la espalda, que tiene pullover. No, chicos. Dayu, Dayu. También tiene alguien que lo quiera. Dayu. No podés. Porque tiene pelo en la espalda. No quiere Dayu que lo nombre. Y tu mamá tampoco. Y Dayu no es mi madre, no me dio la vida. O sea que... Yo mamá a Dayu, no quiere ser el representante. Por eso depiló la espalda, Dayu. Bueno, que se la depile hoy, pero la verdad... Los niños en la playa ve hombres peludos que tienen una mujer al lado que los quiere también. El peludo merece ser querido. El peludo, no sé. El peludo tiene como un pullover. No merece ser querido. Si tiene quien lo proteja, que son sus pelos. ¿Qué es con sus pelos? Pero hay gente que es muy peluda. La mujer peluda. Qué lindo. Oh, qué lindo. ¿Qué lindo? ¿Qué lindo la mujer peluda? Qué tema que le gustaría mucho charlar a la Dolina. Pero bueno, fuera de esto. La mujer peluda. La mujer, por ejemplo... No sé si alguna vez viste en el mundo la mujer de pelo en teta. Sí. Pobre, que le queda... Porque en una parte es como los hombres. Un pelo. Que le queda un pelo largo. Nunca les pasó a ustedes. Ah, nunca le dieron un beso a una chica con un pelo en la teta. Pero es ser un all black. Chicos, por favor. ¿Qué quiere decir eso? Pero era un all black. ¿Te tocó teta peluda? Porque Ricky es más de coger a la safarral. A troche y moche. Verán y si no son 90, 60, 90, rubias de ojos en el... Después se le caza el pelotudo. Pero él, si no son perfectas, no se las coge. En cambio a Ricky va a terminar cogiéndote un monito. Vas a ver quién es la que mejor... Vas a ver el placer que te va a dar el monito. En cambio a Ricky le entra cualquier cosa. Dice el pelo en teta y lo corro, lo arranco con los dientes. Me gusta a Ricky lo atan. A Ricky lo dejan atado en las camas. ¿Cómo? Sí. A mí me gusta el hombre gaucho. Sí. El hombre gaucho es mucho mejor. Sí. Porque quiere decir que si no estás depilada no te garcha. El que no... No existe igual creo el que te dice que no, si no estás depilado. Sí. No, dice Merani. Bueno, es el señor que después se pone de novio con otro señor. O si estás en esos días del periodo menstrual. ¿Hay hombres que te dicen que no? No, la mayoría. Todos dicen que les encanta, que te hacen un payasín. Son unos asquerosos. ¿Qué? Ricky lo atan. Una pequeña anécdota. No, no, no. A ver. Chiquitita, un día estuve con una chica que tuvo dos hijos hace muchos años y tenía la piel muy... le puse papel crepé. No, claro. Que le dio mucha inversión nunca más, porque le dio mucha inversión. Pero, ya veo. ¿Por qué? ¿Al papel crepé dónde tenía la piel? En la panza. En la panza. En la panza. Claro, debe ser feo. Pero la tenías en Lady Cole crepé. ¿Qué tipo cómo te llamaba? ¿Se enteró? Crepé te ha enviado un mensaje. ¿Se enteró que le decías papel crepé? No, se está enterando ahora. Tampoco estaría escuchando en ese momento. Hay mucha gente que no quería escuchar todas las verdades. Chicos. Ya matamos a mamá. Esta radio con voz desde que se llenó de periodistas está llena de verdades. Claro. A las verdades que dicen en el 89-9. O sea, es que no puedo parar de escuchar las verdades que dicen. Y acá también. Papel crepé, Dayup. Bueno, pero... Nos cargamos a varios. Pero hay que entrarle a todo para después saber el gusto de lo excelente. De lo excelente. ¿Cómo sabes la diferencia de lo excelente? A mí me da bronca que Merani solamente le entre a las de la contratapa del Pocu. Eso. Pocu o nada. ¿Qué es? ¿Qué es? Contratapa del Pocu o nada. No puede ser. No. Tenés que entrarle a todo porque los seres humanos son todos lindos. Bueno, no puedo. Estoy trabajando en eso. Va. Trabajá, trabajá, porque ¿sabes qué? La vida se pasa. Y al final, como dijo Mirta... ¿Qué dijo Mirta? ¿Qué nuevo? ¿No dijo nada diferente Mirta en estos días? No. Sí dijo algo el sábado a la noche y otro al domingo al mediodía. ¿Que me hicieron ver algo? ¿Puede ser? No. Porque aclaró que no... ¿Es tu pamara? Que dejara... Claro. Es una tupamara Mirta. Que dejaran de llamarlo a los kirchneristas para... Felicitándolo. No, soy kirchnerista. Soy magrista, claro. Claro, sí, sí, que apoya... Claro, sí. Que quiere que lo vuelvan a votar. Quiere que lo reelijan. Qué hermoso. Bueno, tenemos, la verdad, tenemos un programa que vamos a ir haciendo a medida que vayamos trabajando. Es un programa que no les podemos decir lo que hay hasta que no sepamos hacia dónde vamos. Yo luego que le puedo dar la bienvenida a la gente de Córdoba, de Mendoza, de Bariloche, Villa Langostura, en Patagonia. Qué linda que es la Patagonia. Una próxima forma. ¿No? Sí, sí, sí. Y ya está.